Se estima, de acuerdo con los datos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, que en México existen alrededor de 7.000 outsourcing o empresas pagadoras, de las cuales, según informó Wilber Enrique Pereira Martín, secretario general del Siricato Nacional de Empresarios, la gran mayoría se encuentran en los estados de Puebla, Baja California Norte, Guadalajara, Oaxaca y Quintana Roo, dijo por desgracia el entrevistado, porque este tipo de empresas trabajan en la ilegalidad y sirven para evadir impuestos. El empresario informó que se calcula que solamente de estas 7.000 outsourcing que existen en territorio nacional, unas 1.200 estarían completamente legalizadas. Lo anterior, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por intentar regularlas, porque en vez de disminuir, siguen aumentando. Que veamos que desaparezcan estas prácticas desleales, ¿no? Aunque también no hay que confundir que hay también empresas que se dedican realmente a los outsourcing y que también estén cumpliendo, pero son las mínimas con respecto a todo lo demás, ¿no? Precisó que en Quintana Roo se desconoce la cifra exacta de cuántas de estas empresas estén operando en la ilegalidad y dijo que a la larga las outsourcing serán un dolor de cabeza para el empresariado y ahora ya lo son para los trabajadores que bajo este concepto han ido viendo mermadas sus prestaciones. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Reyes García.